Autoridades del Ministerio de Educación acudieron a una citación en el Congreso de la República con diputados del bloque WINAC para responder preguntas sobre el inminente regreso a clases para el próximo año, en medio de lo que aún es una pandemia por el virus del COVID-19. Los parlamentarios cuestionaron el retorno a clases, diciendo que no están claros los protocolos y estrategias a aplicar, mientras que la viceministra de Educación asegura que se ha logrado seguir enseñando a pesar de la emergencia sanitaria. Además, asegura que el ciclo escolar 2022 será híbrido y la presencia de alumnos será distinta en cada departamento del país. Básicamente es en casa y en clase y se les han facilitado materiales a los estudiantes, considerando que todos conocemos la realidad en cuanto al acceso a internet a nivel nacional y particularmente en aquellas comunidades más lejanas. En ese sentido, pues, estamos en el proceso justamente ahora para emitir el acuerdo ministerial del calendario escolar 2022, tanto para el sector público como para el sector privado. Continuamos también en función de trabajar con el modelo híbrido, de manera que el inicio de clases implica trabajar sobre la base de ese modelo, tal y como lo venimos haciendo desde el año 2020. Según el Ministerio de Educación, durante la emergencia por el COVID-19 se han priorizado las áreas de aprendizaje y se estará haciendo lo mismo durante el 2022. Bueno, comentarle que hicimos una, a partir del 2020 se hizo una priorización en la selección de los aprendizajes prioritarios de cada área de aprendizaje en los diferentes grados y etapas. Luego hicimos una transición en la vinculación entre los aprendizajes logrados y esperados, que justamente es en función de las competencias que esperábamos que desarrollen los estudiantes y este año se trabajaron con modos de aprendizaje. De esto deriva la recuperación de los aprendizajes no desarrollados y justamente para el 2022 se refiere a la consolidación y regularización de estos aprendizajes en el ciclo escolar 2022. Por último, la viceministra asegura que la manera de impartir las clases el próximo año seguirá dependiendo del semáforo epidemiológico, significando que las clases podrán darse en los municipios con color amarillo, naranja o verde. Actualmente hay 222 municipios en color amarillo, existiendo 29.793 establecimientos educativos en esos lugares, 89 municipios en color naranja, siendo 17.100 centros educativos, y 29 municipios en color rojo, contabilizando en esos lugares 2.906 establecimientos educativos. Las autoridades del Ministerio de Salud deberán revisar esos datos a inicio de año para conocer cómo sería el inicio del ciclo escolar 2022 del Ministerio de Educación.